¿Cómo están amigos? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para este martes 19 de marzo. Comenzamos como siempre por el norte grande para contarles que los habitantes de Arica e Iquique deberán esperar un día con nubes parciales y una máxima probable de 25 grados. En cambio, desde la región de Antofagasta a la de Coquimbo, el sol será el protagonista junto a máximas que variarán entre los 19 y 26 grados. Atención en la serena porque se presentarán vientos entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Vámonos al centro. Las buenas condiciones continuarán desde Valparaíso a Talca, tramo en que el sol brillará en un cielo despejado con máximas que oscilarán entre los 19 y 26 grados, como pueden ver en la gráfica. Nos trasladamos al sur. En Concepción, el pronóstico indica cielo limpio y ráfagas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. También despejada estará la jornada en Temuco, donde el termómetro subirá hasta los 18 grados. Similar condición se registrará en Valdivia, además de vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Para Puerto Montt, el día estará parcial con 15 grados de máxima. En Coyhaique tendrán un martes despejado. Y Punta Arenas, un día nublado acompañado de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Nos trasladamos al territorio insular. Les cuento que en Rapanui se registrará una máxima de 27 grados. En un día con nubes dispersas y chubascos aislados durante la mañana. En Juan Fernández tendrán una jornada con cielo gris y vientos entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Y en el territorio antártico se registrarán extremas de menos 2 y 0 grados. En un día nublado con chubascos de agua, nieve y vientos desde la tarde de hasta 40 kilómetros por hora. Vamos a la región metropolitana. Les cuento que en Santiago la jornada comenzará con nubes parciales, pero se espera que vaya variando a despejado y la temperatura máxima se proyecta en 27 grados. Este ha sido nuestro informe de hoy. Sigan en nuestra compañía. Nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo detalle del tiempo. Hasta pronto.